El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, dio a conocer ayer en su toma de protesta como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO, que asumió un reto de buscar acuerdos por unanimidad, debido a que existe pluralidad de ideologías por la pertenencia de diferentes partidos políticos. El mandatario comentó que en la primera reunión que sostuvo con sus homólogos trataron temas de la reforma educativa y energética, debido a que todos conocen la necesidad con la que se cuenta. Asimismo, indicó que se buscaría que se acepte la reforma hacendaria en el futuro, debido a que son temas importantes para lograr que todos los estados, los municipios y la federación cuenten con un mejor gasto público y que cuenten con un mejor impacto por cada peso invertido. Por lo que indicó que un tema de interés para todos es buscar la manera de hacerse de recursos para lo que son los sistemas estatales DIF y para infraestructura educativa, así como para mejorar las condiciones en el nivel medio superior, debido a que hay fondos que pueden utilizarse en estas acciones, pero con las normas no se pueden ocupar para estos temas de interés. Para finalizar, Moreno Valle indicó que hay varias necesidades que no son comparables entre entidades, por lo que se tiene que buscar que las acciones vayan privilegiando a cada una de las entidades. Moreno Valle indicó que no se puedeshotar, elyez.